Viendo imposibles Viendo imposibles Viendo imposibles Viendo 3 sextos partidos en esta tarde No pueden ser decisivos O puede que nos regalen algún séptimo para el fin de semana ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Sí! NBA Fantasy All Time Viendo imposibles Yeah ¡Sí! Muy buenas tardes Y bienvenidos a una jornada más De NBA Fantasy All Time Este legendario campeonato En el que ya llevamos más de 7 meses Pues desarrollándolo Llevándolo en barrica de roble Macerándolo Y viviendo pues ahora Donde ya solo quedan 8 participantes Bueno, ahora ya solo quedan Evidentemente 7 todavía Porque ayer se clasificó precisamente El equipo de Dritz Que nos comentaba ahí Que pasa delay En el chat El equipo de Dritz Los Memphis Dritz Que se clasificaban ayer Después de eliminar a Seattle En esa eliminatoria Que terminó 4-2 Y hoy tenemos Después de ese sexto partido Por supuesto Hoy tenemos las otras tres eliminatorias Las otras tres semifinales Que están en el sexto partido Y veremos a ver Si los equipos que están por delante Consiguen ya ponerse Pues ya en las finales de la conferencia Tanto en el este como en el oeste O si los equipos que están por debajo En la serie Consiguen empatar a 3 Y forzar el ansiado Que todos queremos Ese ansiado séptimo partido Muy buenas tardes a todos Gracias por estar ahí al otro lado Nos dice Dritz ahí ¿Cuáles votas tú por séptimo? Pues no lo sé A ver, evidentemente En mi partido El de mi equipo Los New York Knicks En un principio No quisiera el séptimo Pero si hubiera séptimo No me importaría Porque me gusta la emoción Y un séptimo partido Siempre es épico Y después No lo sé Sería muy sorpresivo Que Miami Le empatara 3 La eliminatoria de Atlanta Cuando lo tenían 3-1 Sería tremendo Porque un séptimo En el que Miami Llega de ganar los dos seguidos Sería tremendo Y los Denver Nuggets Yo creo que parten un poco Con ventaja Con respecto a Utah Por el buen partido del quinto Creo que fue una buena victoria Y veremos a ver Cómo reacciona Utah Y a ver el partido Que ofrecen hoy En la ciudad de Denver En el Vol Arena Así que tenemos Tres partidazos tremendos Y ya lo digo Ahí está Alex Buenas Miami séptimo Pues ahí está caro Alex Queriendo que sus Miami Kids Lleguen al séptimo Pues nada Vamos a ver el bracket Ya antes de nada Pues a ver que podéis Dar la follow a través de tweets Podéis pues seguir aquí Y conectaros a los chats Y comentar los partidos Con todos nosotros Siempre que queráis Igualmente suscribiros Al canal de YouTube Para ver bajo demanda Todos los partidos Que quieras Y también Twitter e Instagram Para saber cuándo Empiezan exactamente Los directos Y TikTok La Rí Las stories Para seguir las highlights Y mejores jugadas De lo que nos está dejando Este excepcional campeonato Muchísimas gracias Ya por estar ahí A todos los que estáis viviendo Ya la magia Es tan imposible Tanto a los General Managers Como a los espectadores Que lo disfrutáis Y bueno Yo sé que los General Managers Incluso yo Se vive con una emoción Pues especial Así que vamos al bracket Ya porque tengo aquí Tengo las Las imágenes No tengo bien aquí Las escenas Las tengo aquí Un poco de quilombo Tengo aquí quilombo Vamos a ver Ahí está Y las tengo bien colocadas Y bueno Estamos viendo el bracket Ya vamos a poner La banda sonora Producida por Rashid Beach De este campeonato Excepcional Este NBA Fantasy All Time Donde están los mejores De la historia Y los mejores De la actualidad Batiéndose en duelo Dirigidos por 30 General Managers En los que ya solo quedan Pues 7 Quedaban 8 hasta ayer Pero los Seattle Supersonics Que cayeron eliminados Después del sexto partido En Memphis En ese FedEx Forum Que se convirtió En un bosque impenetrable Para los Seattle Supersonics A pesar de su vereda De la puerta de atrás Papá Oso Que ha llevado De momento A los Memphis Grizzlies A las finales del oeste Allí veremos a ver Si Denver O Utah Serán en el que Acompaña Memphis Lo veremos en el segundo partido Después en el tercero Y el último de la tarde Será ese New York Knicks Orlando Magic En Disney World En Orlando Y ahora nos vamos a ir ya Con el sexto partido Entre los Atlanta Hawks Y los Miami Heat Los Atlanta Hawks Que partían yo creo Con la mayor ventaja Que ha habido En estas semifinales De conferencia Lo tenían 3-1 Jugaban en casa El quinto partido Pero vimos un auténtico Y excepcional enfrentamiento Entre los dos equipos Y Miami Heat Rindía un nivel excepcional Y se colocaron Ganaron A domicilio A los Atlanta Hawks Y se colocan Hoy en Florida En Miami En el Casella Center En su casa Para intentar ganar Y forzar El ansiado séptimo Como nos decía Alex Así que Yo creo que después De repasar un poco Cómo está el cuadro Repasar un poco Cómo ha ido todo En estos días anteriores Estamos preparados Y listos Para ver Ese sexto partido Entre Atlanta Y Miami Así que vamos para allá Vamos al pabellón Ahí está Hawks Vemos que tenemos Solo estos seis Los seis que vamos a vivir ahora De momento no hay ningún séptimo Ya sabemos que no se empieza Ninguna final De conferencia Por ejemplo Antes de que se acaben Todos los de una misma De una misma fase Como es ahora Las semifinales de conferencia Así que vamos por los Hawks Este Hawks Heat Aquí estamos Camisetas Pues voy a poner Que Berzo Antes me lo explicó tarde Ahí está Berzo Alex Ya se verá hoy Si hay séptimo o no Pues ahí está Berzo Saludando con sus gafitas Pique de General Managers Ahí está Berzo Vás más básquet Bienvenido Buenas tardes a todos Tanto a Dritz Como a Alex Como a Berzo Muchas gracias por estar ahí Y vamos a poner la camiseta Creo que Berzo Me confirmaste el otro día Solo que fue tarde No me dio tiempo a ponerla Pero se puede poner En este partido Tu camiseta clásica Además es la que tienes tú Que te la has pillado En NBA Jersey Spain Esta camiseta roja En caso de que no quisieras esta Avísame y la cambio Me pongo en modo partido ya Y voy a ponerle Y a Alex yo creo Sé que va a decir Que le da exactamente igual La camiseta Pero voy a dejar Esa camiseta Association Blanca de Miami Y Vicenca Para Florida Como no podía ser de otra manera Y ahí está Esa, esa Pues ahí está Camiseta clásica De pantalón cortín Para los Atlanta Hawks De Berzo Que es la misma camiseta Que se ha pillado él Y también los Miami Heat De, por supuesto De Alex Con su camiseta blanca Pues ahí están Los dos jugadores Franquicia De estos dos equipos Tremendos El imparable Will Chamberlain Que está haciendo unas series Y unos partidos excepcionales Es el auténtico reto De ganar a estos Atlanta Hawks Frenar a Will Y también por supuesto Tenemos al director De operaciones Al ilusionista Magic Johnson Dirigiendo a estos Miami Heat Así que está Está todo listo Y nos dice Alex Si no hay séptimo Por lo menos Ganarás el anillo Bueno pues ahí está Alex Que está diciendo Que si no consigue Él ganar a Atlanta Posiblemente Nadie pueda Así que veremos a ver Porque muchos están diciendo ya Que Shaquille O'Neal Es el mejor del juego Que Memphis Grizzlies Que ya están en las finales Del oeste Están arrasando Así que se están Empezando a sacar la cabeza Ya los Bueno llevan ya tiempo Siendo una especie de favoritos Will Chamberlain Y Shaquille O'Neal Veremos a ver si al final Hay enfrentamiento Porque también parecía fácil Que iban a llevar Boston y Lakers En el anterior campeonato Con sus plantillas All time A las finales De ese campeonato Y al final fue un Milwaukee Golden State Así que veremos saber Lo que sucede al final Porque yo creo que puede pasar Jugadores de todo Jugadores franquicia ya presentados Y nos vamos con los quintetos Porque están los jugadores Ya listos para salir Los Atlanta Hawks Van a vejer a Florida Al Cassella Center De Miami Con Jerry West Donovan Mitchell Rick Barry Elvin Hayes Y Will Chamberlain Y les esperan Los Miami Heat Con Magic Johnson Devin Booker Jason Tatum Dan Isel Y Pat Ewing Así que tremendos quintetos Tremendos equipazos Y nos vamos ya Volando Aquí en NBA Fantasy All Time A seguir viviendo imposibles Vamos para allá Bueno que susto Acabo de leer el comentario De Alex Pensé que me quería decir Algo con respecto A la camiseta Pero dijo A mi la camiseta Me la pela Quiero canastas Y defensa Pues ahí está Eso es lo que quieren Enchufar Miami Y defender Veremos a ver Si son capaces De parar de nuevo A los Atlanta Hawks Del imparable Will Chamberlain Están cargando Ahí vamos a ir Voy a dejar la música Por si salen ahí En la previa Cuando salen Acercándose Al Al campeonato O sea al campeonato Al pabellón Perdón Porque siempre hay una música No hay ruido Entonces pues así Adereza un poco La música El camino Bajando del autobús Pero no Vamos directamente A la cancha Porque en el Casella Center Están presentando Al jugador franquicia Al ilusionista Magic Johnson Ahí está Fantástico Con Magic Johnson Bajamos la música Y ahí están las 54 victorias De Atlanta 42 de Miami Así han llegado Como segundo Y como sexto Clasificado de la conferencia Estos dos equipos A estas semifinales Vienen de eliminar Miami Heat A los Brooklyn Nets Por 4-1 Y los Atlanta A los Cleveland Cavaliers Por 4-1 También Quedaron en el camino Pues esos Brooklyn De Songo Y los Cleveland Cavaliers De Lebroz Que no pudieron avanzar Y fueron realmente Pues bastante Avasallados Los dos equipos Por eso este enfrentamiento Se pintaba épico Porque se iba a enfrentar Pat Ewing Que venía a hacer Unas grandísimas Unas grandísimas partidas De primera ronda Contra Brooklyn Ahí le tenemos En primer plano Y enfrentarse a Will Chamberlain Que ya lo vemos Desde la temporada regular Es un auténtico fenómeno De la naturaleza Veremos a ver hoy Ahí están los quintetos Impresos sobre la pantalla Heath Johnson Bunker Tattoo Nissel Ewing Hawks West Mitchell Barry Hayes Chamberlain Excepcionales quintetos La magia del baloncesto clásico Viviendo imposibles Aquí estamos Ahí está el salto inicial Will contra Pat La gana Will Bola para West Tira el balón al aire Y ahí está Con ese panorama Y Vicenco En Miami Como siempre De blanco Paramos el partido Y vamos a hacer Los ajustes previos Que se hacen aquí En el partido Para los dos equipos Primero con los Atlanta Hawks Que Atlanta Hawks Es Ebe Lo tengo aquí No sé si se me ha caído El papel No Lo tenía aquí ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está el papel? Que lo tenía aquí Anotado todo Para no entrar en el Whatsapp Ahí se me ha caído aquí Ese papelillo Ahí está Vale Sobre Vale La defensa es Sobre el balón De cerca Y después A Devin Booker Sin balón Negar balón Jason Taitun Negar balón Y Joe Johnson Negar balón Pues ahí está Y creo que nada más Vale Perfecto Vale Esos son los ajustes Por supuesto Los dos general managers Tanto Berzo como Alex Cualquier ajuste que queráis hacer Solo me lo tenéis que decir Ajustes ofensivos Todo Todo normal Vale Perfecto Los emparejamientos también Vale Y ahora vamos con Miami Que hay que poner los mismos ajustes que pusimos el otro día Con los emparejamientos Jerry West Con Magic Johnson Will Con Pat Ewing Y defensivo No Aquí defensivos A ver Y ya está Y creo que nada más Voy a comprobarlo en el Whatsapp Me parece No sé si habíamos puesto algo más Creo que no habíamos puesto nada más Era el sistema de determinación y dureza Eso sí Lo tengo puesto Vale Y nada Y tengo indicaciones previas Ahí está Perfecto Está el sistema puesto Y ya está Y creo que no hay más ajustes que hacer Hasta el descanso Por si acaso Porque Alex no sé si va a poder estar todo el rato Y tengo indicaciones de él Vale Perfecto Pues ponemos la IA ya Los ajustes hechos Cámara Voy a poner el ventilador Porque esto está empezando a subir la temperatura De una manera Imponente Y sin ventilador Igual Desfallezco aquí hoy Con tres partidos Pues bueno Tenemos la cámara hecha La cámara puesta Jerry West dirigiendo la primera posición La primera posesión del partido Y nos vamos ya Casella Center Jerry West El logo de la NBA Elby Haze Bola para Donovan Mitchell Jerry Intentando encontrar a Will Bola fuera para Mitchell Buena defensa Miami Lanzamiento en suspensión De dos Para Mitchell Para adentro La primera Sonando Mitchell En el Casella Magic Johnson dirigiendo ya El primer ataque de Miami No sé cómo lo veis Realmente Si realmente Porque el partido Evidentemente fue ajustado El otro día Acaba ganando Miami Pero creo que con una actuación excepcional De sus jugadores Y no sé realmente Si veis posible hoy Que el imparable Está Magic Lanzamiento liberado De dos No encesta El rebote Se lo intentaba coger Danny se lo acaba cogiendo Al contragolpe Esquinita Riffani Falla el abuelo de Morty Vaya rebotazo de Wilt Y para adentro Chamberlain Tremendo Wilt El imparable De manera Qué poderío En el rebote En la vida Tremendo Ahí está la canasta No encesta Miami Empezando De manera fría Los hits Y rebote ofensivo Para Elvin Hayes Ahí está la bola ¡Pum! Triplote Del abuelo de Morty Rick Barry Para adentro 7-0 De momento Empezando bien Los Hawks Hoy a domicilio Bola para Booker Magic Johnson Ahí está Va a robar el balón Me lo intenta Jerry West Lo acaba robando Jerry Hace el crossover Delante de Magic Se cuela Jerry Vaya auténtica maravilla De jugada Canastón de Jerry West Vaya auténtica Virguería Lo que acaba de hacer Jerry Para poner 9-0 De momento Empezando muy fríos Los hits De todas maneras Ya hemos visto Que no siempre Empezar así Quiere decir tampoco Que sea algo definitivo Ni mucho menos El partido es muy largo Pero de momento Le está costando a Miami Tatum Bola para Erwin Johnson Magic Booker Casi al sur Lanzamiento de 3 Pega en el hierro Sale rebotado Rebote para Elvin Problemas Ahí cuidado Esquinita Donovan Vinci Le está pisando Desde 2 No encesta Rebota El rebote es para Pat Ewing Fantástico Y hace levantar al Casella Cero puntos En los dos minutos Que llevamos de partido Booker Que entra con todo La bandejita Lo pasado Fantasía de Devin Booker Fantástico La canasta de Legendary Y Jerry con la bola Mitchell Elvin Hayes Ya sabemos que el baloncesto Dos momentos como este Porque claro Ahora cualquiera Que esté viendo ahí Los primeros 3 minutos Vaya taponazo De Pat Ewing Al final Comete falta Sobre Donovan Mitchell Que tendrá 2 lanzamientos Se puede pensar Que va a ganar fácil Atlanta Pero el baloncesto Es consistencia Es mantener realmente Un nivel como este Pero durante Todo el partido Y es lo complicado Puede llevar rápidamente Un parcial Como el que estamos sabiendo Pero Estamos viendo ahora Pero en sentido contrario En cualquier momento Donovan Mitchell Actual jugador De Cleveland Metiendo los 2 tiros libres Y poniendo Los 1-2 Para los Hawks Magic Johnson Tatum Magic para Booker Patricio San Patricio Como le llamamos El otro día Tatum Tatum El bloqueo de Danise Lanzamientos de la bombilla Un poco forzado En un cesta Y el rebote ofensivo Del teniente Danise Sí señor El otro teniente Porque hay 2 En este campeonato Ahora ya solo queda 1 Vamos a ver Vamos a ver Como llega El barco de gambas A puerto Y del teniente Danise Ahí está la bola Para Rick Barry Vaya pedazo de mate De Rick Fantástico Con oposición Pero es que Rick Barry Tiene eso Tiene muchas cualidades Y una de ellas Es el poderío De entrar también A canasta Y machacar Sea contra quien sea Ahí está Pasito para un lado De Magic Johnson Para adentro De 2 Fantástico Empiezan a carburar Los hits Y ahora necesitan También parar La anotación De los Atlanta Hawks Bola para Elvin Hays Elvin para Barry Mitchell El da Mitchell El lanzamiento Lo intenta defender Y le roban El rebote Fantásticamente Danise A Will Chamberlain Transición de Miami Tatum Jason La bola para Magic Haciendo grandes partidos Magic Johnson Tirando del carro En momentos clave Ahí está precisamente Contra Jerry West La bola Devin Booker Liberado Lanzamiento de 3 ¡Pum! Para adentro Legendary Ya están a 4 Fantástica la racha Ahora de Miami Con buenas defensas Recuperando el terreno Perdido Elvin Hays Barry Lanzamiento en suspensión Casansu Desde 2 Para adentro Pero que fino Rick Barry Fantástico Desde otra dimensión Rick Excepcional Magic Johnson Booker Bola para Tatum Quiere entrar Tatum Hace el quiebro Lanzamiento de 4 metros Para adentro Fantástico Tatum Ahora sí Calibrando Y celebrándolo todo El Casella Center Elvin Jerry West La bola para Mitchell Rick Barry Buena defensa de Miami Quitándole las ideas de la cabeza Y está Jerry Hace el bloqueo Lanzamiento de Donovan Mitchell De 3 ¡Pum! Vaya triplote De Donovan Mitchell Fantástico Que ha empezado Muy bien Cuidadito Tiempo muerto de Miami Primero del partido 18-11 Los Atlantajos Que han venido a jugar Y a cerrar la serie Está la mascotilla de Miami El bueno de Barry Lanzando camisetas Con el pistolón Paddy Johnson Bola para Tatum Paddy 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 De momento No hemos visto mucho a Paddy Ni a Will Chamberlain El lanzamiento de Tatum En suspensión de 2 No en cesta Madre mía Vaya lucha de Will Chamberlain Con Paddy Paddy Claro es que es una lucha En la sombra Por el rebote Stopa Mix Debajo del poste Fantástico Jerry West Atacando a Atlanta Cuidado con el bloqueo Vamos a ver Es bloqueo ilegal Del Dean Case Evitando defensa Todo el Casella Y al final Buena defensa Del equipo de Miami Joe Johnson Johnson para Paddy La bola Triangulación fantástica De balón Y para adentro Magic Johnson Excepcional Magic Johnson Que es de esos jugadores Que tiene Evidentemente Es el jugador Franquicia Primera lección En el Draft Fantasy Número 14 Del Draft De esta competición En este año En este 2023 Sin duda Un jugador De auténtica leyenda Tiene ante sí Pues Récords Como el de haber sido MVP de las finales Siendo rookie Magic Johnson De locura Y también en Miami Hay otro Johnson Que es Joe Johnson Jugador que llegó A su pico Drafteado en 2001 En su pico De anotación Temporada regular 25 puntos por partido 4 rebotes 4 asistencias En Atlanta En el año 2007 Que bueno Nunca sería campeón Del anillo Pero fue dos veces En el mejor quinteto De rookies De la NBA Segundo Segundo En el mejor quinteto De rookies De la NBA Siete veces Solestar Y tercer Mejor quinteto De la NBA En 2010 Ahí está Tres segundos En ataques Balón para los hits Kiki Van De Bez Que se soba Y tiene también Varios Partidos ganados Sobre la bocina En total Ocho Un grandísimo Tirador El gran Joe Johnson Que también lo ha demostrado En este campeonato Ahí está la bola Para Joe Ahí está Joe Johnson Precisamente Para adentro Comete falta Sidney Wicks Alias Paballaga Sobre Joe Johnson Que se coloca Tres puntos Ya los hits Y con el tiro adicional Ahí lo vemos Para adentro Se colocan a dos puntos 18-16 Los hits por supuesto Rápidamente Recuperando esa distancia Que perdieron al comentario Está Will Chamberlain Para adentro Comete falta Pat Ewing Cuidado la segunda de Pat Cuidado Patricio Con las faltas De momento es la segunda Y estamos Lo vemos en el primer cuarto Todavía Lo celebra Will Chamberlain Que tendrá tiro Olvira adicional Uno de los miembros Ahí lo vemos Vaya pedrada Will Uno de los presidentes Vicepresidente Del club honorífico Gepetto Brothers Joe Johnson Para adentro Fantástica La canasta Hacienda Valer Su altura Por encima de Donovan Mitchell Encara un jugador Que en temporada Regular lleva 5 puntos Por partido Está promediando 10 en playoff Importantísima La aportación De Joe Johnson En estos Miami Balón fuera Es balón para Atlanta En ese intento De robo De Maurice Lucas Los ideales Ya están aquí Acercándose los hits Y veremos esta posesión Jerry West Bola para Kiki Van de Beek El amor se hace Jerry West Casansut El triple Se sale Rebote para Pat Ewing Joe Johnson Transición rápida Erwin Magic Johnson Ahí está Magic Balón por la espalda Para adentro La bandejita Ahora sí Ya están aquí Ya han llegado Están en el partido Están en su casa En el Casella Center Empate a 20 Miami Heat Recuperando el terreno Al final de este primer cuarto Jerry Entra con todo Le va a robar el balón Maurice Lucas Al final el balón sale Repelido Casi lo roba también Sidney Wicks Al final la bola Acaba para los Heat Tatum Jason El reverso Hace el quiebro Fantástico Jason Suspendido en el aire No un cesta Rebote para Sidney Wicks Van de Beek Quiere entrar Van de Beek Bandeja acrobática No un cesta Lo intenta palmear Se lo queda Will Para la cazuela Qué poderío en el rebote En el El del Will Chamberlain Fantástico Una leyenda El tío que metió 100 puntos En un partido Y está recolectando Balones debajo del poste Joe Johnson Magic Magic La bola fuera A Joe Boom Triplote de Joe Johnson Que pone por primera vez A Miami Por delante en el partido Mi gran amigo Joe Fantástico Donovan Mitchell Kiki Van de Beek Defiende Tatum Lo queo de Chamberlain Se marcha Kiki Van de Beek Ahí está intentando valer su altura No un cesta Coge el rebote de Chamberlain Se la da Kiki Y se lo queda Pat Ewing Van de Beek Hoy no está fino Will Chamberlain Cuidado Esquinita Joe Johnson Se sale El tiro no era bueno Pero el rebote ofensivo Es fantástico de Maurice Al cristal No un cesta Las defensas de Chamberlain También tremendas Poniéndole el cerrojo Al VAR Bajando la trapa Will Chamberlain Donovan Mitchell Bola para Wicks Kiki Van de Beek Que ha fallado Las dos últimas canastas Tres que ha intentado Mitchell Sale de la marca Pasito para atrás Lanzamiento de tres Forzado Pega en el hierro El rebote se lo queda Lo palmea Tatum Es balón para Hawks Balón para Atlanta Tendrán 14 segundos Porque pegó el balón En el hierro Estamos a un minuto Voy a Ay que no me he metido En lo del anuncio Hemos repetido El tapón de Pat Ewing Que le dijo Hasta aquí has llegado Hasta aquí Kiki Hasta aquí voy a posponer El anuncio un poco Esta Chamberlain Para Mitchell Hace el quiebro Mitchell A ver a quien encuentra Intenta entrar Lanzamiento en suspensión Se queda levitando Pero no cesta Rebote para Pat Ewing Sigue ganando Miami Estamos en el último minuto Del primer cuarto Tatum Tatum para Joe Johnson Que está en llamas Incandescente Johnson & Johnson Para Magic Ahí está Magic Que la dio Para adentro Johnson & Johnson Tremendo Sí señor La combinación De los Johnson Haciendo magia Excepcional Tres arriba Para Miami Mitchell Planta que lo está pasando mal Ahí está Will Chamberlain En la bandecita acrobática Para adentro Mitchell Que está absorbiendo Muchas posesiones Mucha importancia Mitchell Eso es necesario Ahí está Magic Con la bola Están llamas En entrar Pasito para un lado Amaga Lanzamiento bombita Le intenta intimidar Will Chamberlain Pero no puede El ilusionista Fantástico Voy a poner el más tres Último diez segundos Del primer cuarto Mitchell Con la bola Ahí está Mitchell Pasa el balón Por la espalda Defiende Magic Lanzamiento de tres De Mitchell Se sale Rebotazo de Paz Último segundo Vamos a ver Que hace Tatuna Al final No da tiempo A lanzar Se la daban A Joe Johnson Buscando Al francotirador Joe Johnson Ahí está Tonkinito Qué buen champú Del que no escuecen Los ojos Claro que sí Johnson & Johnson El que no pica Los ojos Está fantástico El primer cuarto Hemos repetido Algunas de las mejores Imágenes Y voy a aprovechar Para poner El anuncio Ahora Para después poner Otro Al final del tercero Y llegar Sin anuncios Para el último cuarto Ahora volvemos Se me olvida decir Siempre que claro Que Bueno Ahí vemos las camisetas Retiradas de Miami Que no voy a avanzar En el partido Durante los anuncios Claro Para el que esté Que lo vea Pero bueno Ahí están las camisetas Retiradas Sakilo Neal Hall of Fame 2016 Chris Boss 2021 Ahí vemos a Hardaway Moor Neal Wey Excepcionales Jugadorazos De estos Miami Heat Y bueno Este primer cuarto Ahí lo tenemos El gran Joe Johnson 10 puntos Tremendo En 5 minutos Joe Johnson Siempre que está bien Joe Johnson Se convierte En un arma Importantísima Para los Heat Y de momento Máximo anotador Del equipo de Miami Magic Johnson Haciendo un buen parcial No está bien Tatum Que solo ha metido una canasta Y Booker Bueno Booker está bien 2 de 3 En tiros de campo Eso sí Un más menos de menos 7 Y la remontada Joe Johnson Más 10 Un más menos de 10 El quinteto titular Bueno Tatum sí funcionando Y Pateguin también Pero lo de Joe Johnson Fantásticamente Ahí está Y bueno También pues Donovan Mitchell Con esos 9 puntos Máxima anotador también Es momento De los escoltas Escoltas Bueno Alero Realmente Joe Johnson Creo que es alero Si no me equivoco Efectivamente Es alero De todo Donovan Mitchell Y Rick Barry En 7 minutos 7 puntos Siempre fantástico Will Chamberlain Las tres que ha intentado Las ha metido Y bueno Bastante enchufones Los dos equipos Yo los veo bastante bien Ahí lo vemos Qué raro Me han dicho No hay micrófonos Ya lo sé Si estoy con el mando Vale Ahí está Pues 27-24 Es como ha acabado Este primer cuarto El anuncio ya ha pasado Así que rápidamente Nos volvemos a la cancha A seguir viviendo Los imposibles Con este Excepcional Sexto partido En una serie Que lidera Atlanta 3-2 Tenían la opción De ya clasificarse Ganando en su casa En el quinto partido No lo consiguieron Porque ganó Miami En un partido tremendo Ahí está Donovan Mitchell Desde la bombilla Lanzamiento en suspensión Le intimidan Pero coge el rebote ofensivo Pat Para la cazuela Ewing Cuidadito Máxima para Miami 5 puntos Ahí está la bola Para Will Mete la mano Pat Y se da balón Para Atlanta Muy metido Pat Ewing Ahí le vemos Una pieza por supuesto Importantísima Ahí está Kylo Uribarri Tratamiento de Rick Barry Después del bloqueo De Chamberlain Al cristal Y para adentro Es la fantasía Del abuelo de Morty Tremendo 16-5 puntos En la temporada regular De Rick Barry Excepcional Booker John Devin Joe Johnson El bloqueo es de Ise Liberando a Booker A la bola Intenta entrar a canasta Ahí está Booker Está ahí restajado Lanzamiento en suspensión De Booker De dos para adentro Cuidado Legendary Señor abriendo los brazos Como el Cristo Redentor de Río Excepcional Volver a poner el más 5 Para Miami Chamberlain Claro es que pudieron Haberse clasificado los Hawks Ganando el quinto Pero no pudieron Y ahora están aquí a domicilio Intentando la hazaña De ganar un equipo Que empezó mal Pero que ya está liderando El marcador Desde el final Del primer cuarto Y entrando en rodaje Con los jugadores Ahí está la bola Para Ise El fantástico movimiento De balón Ganasta del teniente Dan Pero tenemos Haciéndolo fácil Como siempre Dan Ise Lowry Bola para Jerry Stahouse Rick Barry Está Rick Sale de la marca La defiende Joe Hace el amago Rick Barry Se encuentra con Pat Decide rectificar Porque apareció la muralla Ewing Ahí está Lowry Pasito paulado Lanzamiento de suspensión De Lowry Que en un cesta Rebote para Pat Ewing Problemas en Atlanta Han tenido problemas Para notar Han ido de más A menos Vamos a ver Si se recupera Dan Ise El delante Vaya canastón De Dan Ise El que fuerza La segunda De Elvin Hay Hayes Y tendrá tiro libre Adicional Y ahí va Alex Pum Señor Muy metidos Los hits Vamos a ver Porque claro Lo que os comentaba Al principio Eh Que Que Como Como sería Como sería un séptimo Partido Ese que decía Alex Un séptimo Entre Atlanta Miami En el que llega Tanis El fallando El tiro adicional En el que llega Miami ganando Los dos últimos Realmente serían Problemas para Atlanta Sería eso sí En el State Farm Arena En casa de Atlanta Está Ripar El lanzamiento de dos No en cesta Rebote para Maurice Lucas Tendo muy efectiva Cada defensa Los hits Luis Freddy Ahí está Kassansu Joe Paul Triplote De Joe Johnson Para poner el más Diez Para Miami Heat Madre mía Ya os lo decía yo Esto no es como empieza Esto es como se mantiene Nos dice Alex Vamos joder Seguimos así equipo Y no tendré que faltar A nadie hoy Claro ya sabemos Que Alex es muy duro Con sus propios jugadores Jerry Stahouse Sale de la marca Bloquea a Chamberlain Quiere entrar a Jerry Se da la vuelta El fidegué La bombita Para adentro Jerry Otro jugador Que desde el banquillo Es fundamental Jerry Stahouse Intentando reducir La distancia Que ya lo vimos Empezaron 11-2 Ganando Atlanta Y se han puesto 10 arriba Los hitters Son 8 Ahí está Chamberlain La defensa Bola paraísela El cristal No cesta Buena defensa Alvin Geis Kyle Lowry Transición rápida Rick Barry Siempre peligroso Al contragolpe Con la muñeca Ahí está Rick Barry La bombita Para adentro Siempre peligroso El abuelo de Morty Tremendo Dirige Freddy Luis Para Buque Freddy Lola de la marca Kyle Lowry Dos pasitos El Eurostepa Aparece para intimidar Elvin Pero acaba Acaba metiéndola Para abajo El teniente Dan Issel Que está encontrando Gambas Está encontrando Material Porque está Creo que Haciendo Una buena Aportación Tanto en la defensa Como en el ataque Y ahí está Mr. Pulpo Muy buenas tardes Mr. Pulpo Bienvenido al club Estamos por aquí Que se ha pasado Driz Se pasó Berzo Alex Por supuesto Viendo a sus Miami Heat Tonkinito Y aquí estamos Viviendo la magia De los imposibles Bienvenidos todos Al club Que caloraco Que caloraco Hace Voy a ponerme El ventilador Aquí Jerry West Vamos a ver Atlanta Que está teniendo Problemas Ahora mismo Gola para Elvin Con las buenas Defensas de Miami Ahí está Elvin Absorbiendo Intentando hacerse hueco Con el cuerpo En esa penetración Al canasta Al final Conete Falta Al teniente Dan Este Mr. Pulpo Ayer os dejé una foto De Manutebol En el de nueva generación Lo vi Lo vi por la noche Cierto Lo estaba trabajando Y es gigantesco Porque parece muy pequeño McAdoo Manutebol Que no le tenemos aquí Y cuidado Que puede ser un jugador Importante En el próximo Draft Fantasy Dice Menudo tamaño Tiene incluso Al lado de otros Pivots Claro es que Manutebol Era 2.28 O 2.30 No sé si se superaba Al 2.30 Manutebol Era un tipo Gigantesco 2.31 Nos dice Mr. Pulpo Claro es un gigante El tío Mientras está ahí Metió los dos lanzamientos Elvin Hayes Produciendo la distancia A 6 puntos Devin Booker Lanzamiento de 3 ¡Pum! Don Devin Legendary Tremendo Tremendo Como están los hits Tienen la muñeca fina Y esos son problemas Para Atlanta Punteado Ese triplote De Devin Booker Rick Barry Ahí está la León Tremendo Will Chamberlain Volando Excepcional Will Chamberlain En esa asistencia Excepcional Qué manera de volar Will De momento Ha tenido algunos destellos Pero es que claro Están muy bien Desde la media distancia A Miami Claro Ahí No tiene trascendencia Will Chamberlain Cuidado con eso Tatum Bola para Magic Johnson Decide no lanzar Cuidado con esa falta Es bloqueo Bloqueo ilegal Cuidado Que le ha dado en la piernecita Ahí a Jerry West Cuidado con esos golpes Porque no hay lesiones Recordemos que no hay lesiones Porque después de 7 meses De competición Llegas aquí Y se te lesiona alguien Y si podemos evitar Siempre ese mal De las lesiones Aunque ya hemos debatido Que Lo que quita un poco De realismo En cierta parte Pero también nos hace Poder disfrutar De los mejores jugadores Como Jerry West Metiéndose canastón tremendo Los mejores jugadores De la historia Y de la actualidad Siempre En su prime Me dice Alex Tatum Tira joder Bobo Lamentándose ya De jugadas Alex Con los nervios Porque sabemos Evidentemente Miami Si no gana hoy Están eliminados Es el segundo Matchball Para Atlanta Ya dejaron pasar El quinto partido Ahí está Magic El fadeaway de Magic Para adentro De dos Tremendos Están muy finos Los hits En esta serie Que sigue ganando Atlanta 3-2 Pero hoy amenazan Los hits Poner la 3-3 Jerry West El Eurostep Delante de Patewin Lanza y para adentro Tremendo Jerry West Que poder de anotación Incluso delante De un tipo Del tamaño De Patewin La bola para irse El aropasado Tremendo de mano Es de 6 Pega en el hierro Vaya rebotazo Tremendo Si señor El hombre Es al que llamas Cuando vas a ir A por el hombre Del saco A Sidney Wicks Alias John Tatum Devin Booker Liberado Amenaza con el lanzamiento Al final le da valor A Magic Para que dirija Bola para Tatum Lo vas a ir intentando Lanzamiento de 3 Pum Ahora si Triplote de Jason Tatum Dinamita Para volver a ampliar A 6 La ventaja Que era de 3 Tiempo muerto De los Atlanta Hawks Siguen los Miami Heat Liderando Este partido Tan importante Porque hoy Miami En este sexto partido Si no ganan Están fuera Está Roy Heaver Sobre la Sobre la pista ya Algunos del segundo bloque Para acabar este segundo cuarto Y ahí está Jerry Está Jerry Bloqueo de Heaver Quiere entrar Jerry Bandejita Para adentro Jerry Siempre infalible Es tremendo No dice Mr. Pulpo Tatum es otro jugador Que su media No le hace justiciar Mucho mejor que la media Que le han puesto Puede ser Pero aun así Creo que juega muy bien O sea Juega igual por encima De lo que indica su media Pero si Es cierto que Tatum Me va a parecer Creo que va a acabar siendo Uno de los mejores jugadores Históricos de la NBA No solo por su habilidad Y está fallando Le roban el balón Entre Donald y Rick Barry No solo por su habilidad Sino por su tamaño Porque al final Es un tío muy hábil Que juega estilo Como los escoltas De 1'98 Míticos Pero mire 2'03 Entonces le da Esa ventaja Tiene una agilidad especial Y es un jugador Creo que muy especial Jason Tatum Y lo está demostrando El otro día El quinto partido de Tatum La segunda parte Es tremenda Rick Barry Buena defensa de Miami Ha de saltar Lanzamiento de Barry Para adentro El abuelo de Morty Vaya canastón Tercera falta De San Patricio 6 de 8 En tiros de campo Para Rick Barry Es un titán Rick Fantástico Y nos decía Alex Ahí joder Que no metes una Tatum Te vas al banco De por vida Cuidado con Alex Que es duro Dice el año de rookie Ya demostró cosillas Tatum A ver es un jugador Que tiene 25 26 años Creo que tiene ahora Y lleva ya Un par de años 2-3 En la terna Por ganar el anillo Eso es tener un nivel Yo creo especial De gran jugador Y ahí está Bombita para adentro Barry Se colocan a uno Los Hawks Ya están aquí Cuidado Recuperando terreno Y yo estoy Tatum Madre de Dios Ahí está la Liga Pateguin Bandejita para adentro Asistencia de Tatum Cuidado Tatum Que está poniendo De los nervios Al General Mánagerales La bola para Barry Está haciendo un partido Estratosférico Rick Barry Ahí está Lanzamiento de Sidney Weiss De 3 Pega en el hierro Rebote para Pat Ewing A distancia de Miami Eras de 3 puntos Minuto 40 Para llegar al descanso La bola para Joe Johnson Quiere adelanta Jerry West Cuidadito que es más pequeño Joe Lanzamiento de 3 De Joe Triplote de Joe Johnson Excepcional Madre mía Vaya triplazo Desde las quimitas Joe Si señor Franco tirador Como las lanza Que fenómeno Joe Johnson Donald Con la bola El base suplente De los Hawks Lo queo de Heber Está Donald Pase por la espalda La bandejita El cristal no encesta La intimida Roy Heber coge la bola El cristal También la intimida Ni no encesta Roy Heber Problemas Líder en tapones Ya lo vimos de la temporada El pase de Maurice Lucas no es bueno Madre mía La roba Jerry West Momento de infarto Para los General Managers Lo estoy sintiendo Ahí está Jerry West Lanzamiento de suspensión De Jerry No encesta El rebote es para Pat Transición para Tatum Ahí está Tatum Entrando a canasta Hace el reverso Delante de Barry Al cristal No encesta Es que encima Rick Barry No solo está encestando Sino que está defendiendo De una manera excepcional A Tatum Esquinita para Jerry West Rick Barry Que fue campeón Del anillo en el 75 Ahí está Jerry La bandejita La defensa de Joe Johnson Es fantástica Joe Para Maurice Lucas Transición y contragolpe Rápido de Miami Ahí está la bandejita Eso va a ser fácil Para Maurice Recupera en la ventaja Más 8 Miami Claro Rick Barry Que promedió En San Francisco En su temporada Del 67 Su temporada De segundo año 35 con 6 puntos 9,2 rebotes 3,6 asistencias Un auténtico fenómeno Se la va a jugar Donol Contra Joe Johnson Ahí está Donol Relojes solapados Muy forzado Tapón de Magic Johnson Segundo intento De Donol Y para adentro El Don Sí señor Ahí está Último segundo Llegamos al descanso Magic Y no llega Laro Claro y nos dice Nos dice Mr. Pulpo En la liga De NBA Eras que estoy jugando Los Hawks acaban de conseguir En el draft A Ewin Y a Asic Green Y tienen a Wilkins Y se ha montado Equipo candidato A unos años Claro es que Pat Ewin Realmente Es un pivot Legendario también Lo está demostrando Que está batallando Contra Pat Ewin Mientras estamos viendo Algunas de las mejores imágenes Que nos está dejando Pues de momento Este es un pivot Excepcional enfrentamiento Entre los Miami Heat Y los Atlanta Hawks Donde los Heat Están luchando Por seguir en la competición Sexto partido De las semifinales De conferencia Lidera la Atlanta 3-2 Veremos a ver Los Miami Heat Aquí en su casa En el Casella Center Si consiguen forzar Ese épico séptimo Rick Barry 14 puntos 10 para Magic Rick Barry Que como os decía Que vemos las lonas De campeones de anillo De Miami 2006 2012 2013 Y quieren sumar ahora Este trofeillo De NBA Fantasy All Time Sería el cuarto 2023 Fantasy All Time Ahí está el trofeillo Y Joe Johnson 16 puntos Desde el banquillo Así se las gasta Mi gran amigo Joe Tremendo Excepcional De momento Miami Que sigue Mandando en el partido Volvieron a recuperar La ventaja La ventaja Por un momento Atlanta Consiguió reducirla Pero otro buen tramo Defensivo Al final del segundo cuarto Se apreciamos Aumenta la ventaja Patewin contra Will Chamberlain En el enfrentamiento De los titanes gigantes La falta de Chamberlain Un Patewin que lleva Tiene tres faltas Ya Cuidadito con las faltas La falta clara Aunque eso Eso es un vuelo De manotazos Madre mía Pues viviendo Lo imposible De Patewin Y Will Chamberlain Batallando en la zona En su mejor momento En su prime Es lo que nos gusta Aquí en el club De los suprimes Vivir esta clase De enfrentamientos épicos Que ya los veíamos venir Cuando pasaron La primera ronda Los dos Dijimos Lo de Chamberlain Con Edwin Va a ser épico Los dos para adentro De Pate Para volver a poner El más ocho Para Miami Jerry West Está Jerry tirando Del carro De su equipo La bola para Rick Barry Casan su lanzamiento De tres ¡Pum! Triplote De la bola de Morty ¿Cómo está Rick Barry? Cuidadito Que Rick Barry Enchufado Es capaz de liderar Tal equipo Ahí está Devin Booker El triple noncesta Rebote para Patewin Que no puede pararle Will Chamberlain Fantástico Pate También lo necesita Miami La mejor versión De Patewin No solo en defensa Porque ya sabemos Que es el máximo taponador Y lo está demostrando Diez tapones Hizo en el anterior partido Vaya canastón De Jerry West Tremendo Excepcional Es el máximo taponador En temporada regular De la competición Hizo diez tapones En el quinto partido Patewin Magic Johnson Pizaros en la diferencia De tamaño entre Magic Y Jerry Y Jerry está Magic Buscando línea de fondo Se encuentra esta house Devin Booker Abre el bloqueo De Danisel Devin Booker La bandeja Y falta De Elvin Hayes es la tercera Están cargados de faltas Patewin con tres Elvin Hayes con tres Cuidado porque pueden ser Problemas las faltas Dredge Mr. Pulpo Mójate ¿Cuál es el favorito Para el anillo? Bueno veremos A ver que contesta Mr. Pulpo A mi me da miedo Un equipo con Magic Y dos o tres triplistas Porque Magic Da un bonus A la hora de meter Solo Por A la hora de meter Solo por estar En el campo Suarón Ahí está Dice Mr. Pulpo Suarón Claro Suarón Se parte Dredge Será una Será una broma O algo Que no No conozco Suarón Pero bueno Veremos a ver Estos Miami Heat Que estaban en el alambre El otro día Ah Sauron Ostras Suarón Madre mía Sauron Madre El del señor De los anillos Ya ya Sauron Ya es que no sé Por qué leí suarón Sauron Claro Favorito Para ganar el anillo Veremos a ver Porque también está ahí Frodo Cuidado con Frodo Gollum Bilbo La bola para ayer Está House Los Enanos Gimli Elvin Hayes Con la bola La bola para Chamberlain Al aro Y para adentro No puede hacer nada Y para Tewin Y reduce la ventaja A 5 puntos Que es lo que sigue Teniendo Miami Te dejan lo que te Lo que te fuma No lo que pasa Es que Me está cayendo El sudor de los ojos Y puede que sea eso Ahí está Magic Johnson Lo abre fuera Tattoo liberado Pum Vaya triplote De Tattoo Vaya asistencia Mágica Del ilusionista Magic Johnson Excepcional Un auténtico espectáculo Como sacó el balón fuera A punto de robarlo Y es campo atrás Claro es campo atrás De Jerry West Cuidadito Porque siguen sumando Miami Cuando se acerca Cuando se acercan los Los Hawks Vuelven a meter rápidamente Otra buena tandada De defensas De buenos ataques Los hits Y cuidadito En estos Miami hits Parecía una jugada Fantástica Ese balón fuera Ahí de Magic Johnson Para Tattoo Que estaba liberado Y ya tiene la bola Pat Ewing Magic Ventaja de 7 puntos Para el equipo de casa Aquí en el Casella Tattoo Defiende Rick Ahí está Roba el balón Rick Barry Transición larga De Rick West Jerry para Elvin Ahí está Recibe Stahouse A lo pasado Por la vereda De la puerta de atrás Fantástico La canasta de Jerry Stahouse Siempre ayudando Desde el banquillo Realmente estoy viendo Con dificultades Atlanta Están limitando Las opciones De canastas De Will Chamberlain Y sobre todo Están siendo muy efectivos También Ahí está Tattoo Saliendo de la canasta Intentan evitarle E intentaba puntear Will Chamberlain Pero al final Canastón de Jason Taitun Siguen sumando los hits Ahí está la bola Para Chamberlain Y tremendo El mate furioso De Will Chamberlain Y nos dice Dritz Yo a Miami No lo veo tan muerto Como decíais Cuando iba 3-1 Claro a ver No es Evidentemente No es porque Es solo por la circunstancia De que iban 3-1 Están ya pues Al borde de la alhambra Ahí está Bunker Lanzamiento de 3 Triplote de Devin Bunker Cuidadito 9 otra vez arriba Para los Miami Heat Que como dice Dritz Que no los vetan muertos Evidentemente Están haciendo un trabajo Tremendo Rick Barry De 3 Triplote de Rick Barry Para contestar Esto es una locura El toma Y daca Desde la línea De 7-24 Excepcional El duelo Está servido Este partido es épico Ahí está la Liu Mete el manotazo Will Bola para Rick Barry Transición De Rick Pero rápidamente El repliegue de Miami Obliga al ataque En estático El bloqueo Lo intentaba Jerry Estajado Se la va a buscar solo Y la bombita para adentro Y nos dice Nos dice Mr. Pulpo Para enfrentarse a los Grizzlies En una posible final Creo que los Heat Pueden hacer más daño Que el resto Porque tiene gente alta Y los Grizzlies Juegan mucho En la zona Pues mira Ahí está dando un tip Claro que igual Es más peligroso Para Grizzlies En una hipotética final Este equipo de Miami Pues cuidadito Sería Una remontada Evidentemente histórica Ahí está Magic Johnson Solo el 5% Remontan un 3-1 Y lo están intentando Los Heat Para adentro Magic La bombita Fantástico Nos dice Alex también No estaban muertos Estaban de parranda Claro que sí Jugando un grandísimo Baloncesto Los Heat Aquí hoy En su casa Bola para Rick Barry Está House Elvin Hayes Quiere entrar Elvin Lanzamiento en suspensión De Elvin Noncesta Rebote de Chamberlain Ofensivo Y para adentro Eso es lo que tiene que empezar A hacer Chamberlain Que es una Una cualidad Excepcional De este equipo Las segundas oportunidades Que genera Will Chamberlain Con el rebote ofensivo De momento No está apareciendo mucho Porque le están cerrando muy bien Ahí está Magic Johnson De 2 Noncesta Rebote para Chamberlain Que se ponen llamas Cuidadito con el imparable Está House Transición rápida de los Hawks La bola para Jerry West La bombita para adentro Rapidísimo El contragolpe Se colocan a 2 puntos Lo dice Mr. Pulpo Contra Hawks Sería épico El duelo de Pivots Claro Evidentemente Claro Es que un duelo Entre Chamberlain Y Saki O'Neal Tal y como están viniendo A lo largo de toda la temporada regular Y los equipos Que les acompañan Sería también Por supuesto Épico Pero claro Es que Pat Ewing También ha demostrado Un nivel altísimo Hice una eliminatoria Contra Brooklyn Tremenda Y veremos a ver Evidentemente hoy Se lo están jugando todo Los Miami Gida Y esta Tatum Casi al sud El triple Se sale Y el rebote es para Chamberlain La bola esquinita Rick Barry Lanzamiento de 3 ¡Pum! Triplote de Rick Barry Tremendo Que está haciendo un daño Impresionante Y se colocan uno Por encima Los Hawks Ya están aquí En un momento En un minuto Fantástico Liderados por un Rick Barry Que creo que está siendo El artífice realmente De que estos Atlanta Hawks Estén jugando Un nivel tan excepcional Dan Issel Haciendo la cabriola Adelante el Bill Geys Ahí está la bombita Bien defendido Vuelve a coger el balón Un segundo tapón De Will Chamberlain Cuidado con los Hawks Que están despertando De la mazmorra Jerry West La bola para Staghouse La bombita El cristal Para adentro Jerry Y nos dice Alex Tatum que asco das Estás solo Joder inútil Tatum no está fino 4 de 12 en tiros de campo Tampoco estuvo bien En la primera mitad Del otro partido Esta Devin Booker Lanzamiento en suspensión Para adentro Que canastón De Booker Excepcional Fantástico Devin Booker La bola para Staghouse Rick Barry Que lo está metiendo Todo Rick Barry Le está ganando El duelo a Tatum Ahí está Rick Barry Lanzamiento de 2 Se sale Rebote para Dan Issel Y nos dice Mr. Pulpo Contra Knicks Sería enfrentarse Contra su antitesis Contra el juego exterior De Miss Knicks Ahí está Booker Fuerza el contacto No en cesta Y tendrá dos tiros libres Y tendrá dos tiros libres Que los celebra Con todo el público Del casé yacente Para poner por delante Miami de nuevo El partido se aprieta Se nota la tensión Porque aquí se están jugando Muchas cosas Evidentemente Atlanta Está viendo Que este equipo de Miami Es peligroso De verdad Estaban liderando Desde el final Del primer cuarto El partido Y ahí va Don Devin Booker Legendary Claro Y nos dice también Mr. Pulpo Contra May Dependería mucho De su juego interior Para defender a SAC Y jugar con el exterior rápido Que tienen Para ganar partidos Ahí están los tips Claro De Mr. Pulpo Analizando posibles rivales De Memphis Pero cuidado Voy a decir una cosa Memphis está en las finales Del oeste Pero Puede partir como favorito Quizás Para estar en las finales De NBA Fantasy All Time Pero Todavía no está en las finales Claro Es que cuidado Hoy vamos a ver Ese Utah Denver Que es de donde saldrá El rival De Saki De Memphis Antes de llegar A una hipotética final Jerry West Lanzamientos de la bombilla De dos para adentro Finísimo Para volver a poner Por delante a Atlanta Porque Booker metió Los dos tiros libres Magic Johnson Tatum Danisel hace saltar A Kiki Van de Beek Kiki Van de Beek No se está enterando De que va la vaina hoy Tremendo El amago de Danisel Y que canastón Se fue Se fue a la tienda De la abuela a comprar Ahí está La abuela para Chamberlain Intenta pararle Para Teguin Pero ahí es demasiado tarde Nos dice Entre pibos buenos Cuidado Claro Nos dice Angelotti Dice No me voy a poner a analizar Todos los cruces Claro, claro Evidentemente Estamos como mirando Posibles rivales Para Memphis Pero bueno Las posibilidades Siguen siendo muchas Evidentemente Claro Ahí está Danisel Forzando la canasta Buena defensa Ahora de Kiki Van de Beek Atlanta En transición al contragolpe Dirige Rick Barry Contra Tatum Y para adentro Posterizando Rick Barry El abuelo de Morty A un Tatum Es que Rick Barry Lleva 10 de 3 En tiros de campo Y lleva 25 puntos La bola para Isle Para adentro Vaya pedazo de mate De Rick Barry Que está haciendo Un partido de escándalo Jerry West Van de Beek Y aquí para Barry West La bola para Mitchell Ahí está Donovan Hace el quiebro Dos pasitos Eurostep Y se sale la canasta Buena defensa de Miami La coge Will Se la da Mitchell Lanzamiento de dos Falla Rebota otra vez Para Will Y para adentro Ahí está La fuerza del imparable De la naturaleza No es de Mr. Pulpo Sigo diciendo Que los Grizzlies Tienen debilidades Y no lo tienen tan seguro Claro Yo pienso que Estando ya Llegando ya A las semifinales Yo creo que todos En el fondo Tienen parte de favoritos Tiempo muerto En el partido Atlanta ganando De 3-84-81 Y te lo tengo comentado Muchas veces A Pedro le faltó Alguna pieza Para eliminarlos Queremos saber Evidentemente Papá Oso está ahí Ya ha demostrado De lo que son capaces Los Memphis Grizzlies Son el único equipo De que momentos Están las finales De conferencia En el oeste Vamos a ver Cuál es su rival Si lo sabemos hoy o no Bueno de momento Estamos aquí En el sexto partido Conferencia este En estas semifinales Entre Atlanta y Miami Devin Booker Bola para Joe Johnson Se abre camino Lanzamiento en suspensión Al cristal Que canasta Es un espectáculo Joe Johnson Cuando está inspirado 18 puntos esta noche Para mi gran amigo Joe Excepcional Jerry Lanzamiento en suspensión ¡Pum! Vaya canastón De Jerry West De auténtico escándalo Para devolver otra vez Los tres de ventaja Atlanta No hay tan gelote Y no confiabas en Memphis Ya te lo dije La IA con pibos Tochos te domina Ahora un cariño Con ir cuidado Aquí se iguala Claro es que lo digo También por eso Ahí está Jerry Lucas No sé si a Maurice Lucas Perdón Para adentro Maurice Fantástico La Mago Y canastón Último minuto Del tercer cuarto Miami reduce A un punto Solo la distancia Que de momento Sigue dominando Fox Aquí un pata Bola para Rick Barry Debajo del aro Y para adentro Es fácil Le ganó la partida Y el hueco A Maurice Lucas Lo de Rick Barry Está siendo de locura De Hall of Fame Devin Booker De 8 metros Vaya triplote De Devin Booker 88 88 A 40 segundos De llegar al final Del tercer cuarto Tremendo Don Devin Legendary Está muy fino Devin Vuelve para Kiki Van de Beek Gritando defense Todo el pabellón Intenta abrir hueco Con su tamaño Con su altura Le da el balón a Rick Barry Aro pasado la bandejita Y para adentro Lo está metiendo todo Rick Barry Ya son 29 puntos para él Tremendo Claro Dice Alex Vamos Booker MVP Ahí está Booker Precisamente Delante de Donovan Mitchell Pasando los segundos Casella Center Dos arriba para los Fox Booker que está hoy Bastante fino Ahí está Se va de Donovan Mitchell Y intenta entrar a la bandejita Y cuidado Falta Falta de Donovan Mitchell Aunque aparecía en la ayuda Rick Barry Para hacerle un tapón tremendo Porque Rick Barry No solo está enchufando hoy De todos los colores Sino que es un defensor Que está secando a Taito O sea Es tremendo El partido de Rick Barry Y nos dice Angelotti Sigo viendo La final que dije En fase regular Memphis Atlanta Pero ojo Cuidado Karim Claro es que Karim Lleva Realmente nadie contaba Con Denver Porque entraban Desde el play-in Pero después de eliminar A Houston Creo que al mismo tiempo Que Orlando Pasan a un nivel ya De cuidado Cuidado Además van 3-2 Ganando la serie Y hoy si gana Denver En su casa Estarían clasificados Para enfrentarse a Memphis No dice Mr. Pulpo Ya pero hay jugadores Como Josh Smith Que parecen jugadores top Y le están cundiendo mucho Claro Está Josh Smith ahí Haciendo un papel tremendo Para adentro Devin Metiendo el primero Y tendrá el segundo Para empatar el partido Para adentro también el segundo 90-90 Como está la cosa Está emocionante Donovan Mitchell Con la bola Últimos 6 segundos Mitchell 3 segundos Lanzamiento de 3 Se sale Rebote para Chamberlain Para adentro Will Chamberlain Revisión oficial Cuidadito A ver si la canasta Vale o no Se golpea el pecho Will Es el imparable Y ha venido a liarla Vaya rebotazo De nuevo otra vez Vamos a ver La revisión oficial Aquí tenemos Momento Un segundo Yo creo que no Yo creo que no va a valer 6 05 03 02 01 No Yo creo que no vale Tablero rojo No vale No vale No vale de mucho No vale No vale de bastante Así que la revisión No se va a hacer efectiva No va a valer La canasta de Will Chamberlain Momento emocionante Momento emocionante Sigue la colegiada Ahí que no vale la canasta 90-90 Nos vamos al final Excepcional Al final de este tercer cuarto Vamos a afrontar El último asalto De un partido Que se avecina Épico Cuanto menos Estamos viendo Algunas de las mejores Imágenes Que nos han dejado Estos Tres primeros cuartos Tapones Muchos grandes momentos De los Mejores jugadores De la historia De la actualidad Que tenemos aquí En estos dos equipos De los siete Que todavía Siguen En la competición En estas semifinales De conferencia Vamos a Voy a aprovechar Voy a poner el anuncio Ahora no voy a avanzar En el último cuarto Así que Ahora mismo volvemos Y en cuanto acabe el anuncio Comenzamos El último cuarto Del partido Asistencia del partido Ahí la tenemos En exclusiva Para los suscriptores La canasta De Pat Ewing Creo que la ha sabido Mejores Pero bueno State Farm Elige la que quiere ¿Eh? Ya está Vales Nos dice Vamos Miami Este es nuestro momento Primo Estad atento Y si te digo Cambia Tatum Por Johnson Vale Perfecto Tú con lo que sea Avísame En cualquier momento Pónmelo en mayúsculas Para saberlo yo Uy Perdón Que estamos en el anuncio Y está El balón en posesión De Rick Barry Tú cuando eso Dímelo En mayúsculas Pónmelo Y hago yo Y hacemos el cambio Ya sabes que la rotación Se va a mantener O sea En cuanto vuelva a salir el balón La IA va a volver a meter Atatum O sea que Pero bueno Toda una así Lo podemos hacer Todas las veces que quieras Incluso si necesitas Pedir tiempo muerto Para que se haga el cambio Me lo dice Si quieres probamos Pero ya lo probamos con Checo A desactivar las sustituciones Y demás Pero no había manera Nos dice Mr. Bull Pues según que jugadores Porque no solo Por tener los top Te va a funcionar Hay que buscar Lo que se adapten A esos autónomos Yo creo que ahí ha estado Por ejemplo La virtud de Glove Con su Seattle Super Solis Creo que una de las grandes virtudes Que él tuvo Fue el que tenía jugadores Muy acordes Al juego que quería plasmar Porque al final Su gran jugador Es Gary Payton Pero a partir de Gary Payton Los segundos O terceras espadas No son tan importantes Como en otros equipos Posiblemente Y aún así Los hizo jugar muy bien Bueno vimos a Lodipo Meter 40 puntos Dan Mayerle O sea jugadores Larry Johnson Pues jugar a un nivel altísimo Y hacer grandísimos partidos Ganando partidos Sobre la bocina Y realmente un espectáculo Ha sido ver jugar A los Seattle Super Sony Es que también una esperanza El que se pueda hacer Jugar a tu equipo Como quieres Y que en el futuro Será algo que Acabemos depurando Todos cada vez más Las puertas de atrás Con Jordan o Westbrook Estás muerto Claro Es que con jugadores Como Westbrook o Jordan La manera de jugar La que tenía De Glow Sería impresionante También Westbrook Por ejemplo No te aporta la defensa Que te aporta Payton Pero en cambio Jordan sí O sea claro Jordan Pero Jordan va a ser Un top 5 En el draft Como siempre No creo que baje mucho más Si la gente pilla Acaba pillando pivots Como primeras selecciones Jordan caerá El tercero O el cuarto Seguro O sea no creo que la gente Deje pasar a Jordan Mucho tiempo Dice Mr. Pulpo Lo bueno es que Eso puede provocar Que para la próxima temporada Haya más traspasos Eso es posible Que haya más traspasos Y ha sido el equipo Con mejor porcentaje De acierto En tiros Eso por supuesto Claro Provocaba con su jugada Tener Mucha ventaja En esas puertas de atrás Y nos dice también Mr. Pulpo Por ejemplo Con 7 segundos Como usen playoff Necesitas un base anotador Y con visión de juego Pues claro Veremos a ver Veremos a ver Como se desata El siguiente draft fantasy Que lo veremos Después del siguiente torneo Que es el NBA playoff classic Con equipos ya configurados Y ahí está The Glow Muy buenas The Glow Justo a tiempo Estábamos hablando De tu equipo De lo bien que lo hiciste jugar Y nada Y de las posibilidades Que hay para los siguientes drafts Bueno Estamos listos Estamos listos Se ha pasado el anuncio ya Así que Vamos a entrar 62% En tiros de campo Atlanta 63 Miami 9 de 14 En triples Miami 5 de Nueva Atlanta Tremenda la efectividad Y el nivel Que están demostrando Estos dos equipos Y sin duda Un partido épico Que está 90-90 Volvemos a la cancha Estamos en el último cuarto De este sexto partido En el que estos dos equipos Se lo juegan todo Ahí está Angelotti Globes tardes Claro que sí Buenas tardes Dice Mr. Pulpo Muy buenas The Glow Dice Dritz A mí El cambio que me hizo Angelotti Pierce Paul Pierce Más poner A jugar A hilo de Seda Houston Me dio mucho tiro exterior Que no tenía en temporada regular Efectivamente Por ejemplo Claro Tener a Paul Pierce Alan Houston En el mismo equipo En el quinteto Incluso Es un porcentaje De juego exterior Muy importante Para tener un pivot Como Shaquille O'Neal Así que Fantástico Lo hice jugar bien Pero Shaq me hizo el lío Dice The Glow Claro Ahí está Papá Oso Ya sabemos como es Es una furia de la naturaleza Pues bueno Volvemos a la cancha 90-90 Partidazo tremendo Rick Barry Con la bola a la esquina Jerry West Cualquier cambio Ajuste que queráis hacer Me avisáis Por supuesto Ahí está Jerry Delante de Patewin Consiguen parar Creo que por primera vez A Jerry West Magic Johnson Magic para Booker Que están llamas Queremos saber Porque antes también Despertó Tatum En el último cuarto ¿Eh? Quién sabe Los jugadores Ya lo sabemos Pueden tener una mala racha De esta lanzamiento Es de la bombilla De Booker Para adentro Limpia Para poner por delante A Miami Que canasta más importante De Don Devin Booker Excepcional Angelotti Yo creo que el dilema Del verano Es donde jugará Chamberlain O'Neill Antes que en Vapeo Morata Claro Elvin Hays Jerry West Lanzamiento de suspensión Tapón de Magic Johnson A Jerry West El balón es fuera Balón de todas maneras Para Atlanta Se lamenta Miami Por ahí está el tapón De Magic Johnson Cuidado a Magic Que le tira un puñetazo Ahí Cuidado con esos puñetazos De rabia Magic Que le puedes dar A alguien A Jerry West A un niño A un cámara La bola Para Elvin Hays Jerry West Recordemos Sexto partido Atlanta ganando 3-2 Ahí está Jerry Hace el reverso Pinza Cuidado con los segundos En la zona Y otro tapón De Magic Fin de la posesión Tremenda La defensa De Miami Heat Secando A los Hawks Dice Dritz Morata 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 En el Atleti Está bien Magic Johnson Tatum Jason La bola abierta Para Magic Se nota la tensión Y como se piensa Los ataques Los dos equipos Dan Issel Delante del Vingeis Forzando la falta Que fino Dan Issel Al final cayó el Vingeis 16 puntos Esta noche Para el teniente Dan Issel Parece que viene A puerto Con gambas Señor El otro teniente Dan Recordemos Ahí está Stahouse El triple ¡Pum! Triplote De Jerry Stahouse Para poner a Atlanta Solo un punto No se rinden los Hawks Sobrevolando Aquí el pabellón Del Casella Tatum Recordemos Que hay dos barcos Bubagam Jejeje El del teniente Dan Mayerle Y el teniente Dan Issel Magic Johnson Entrando a la bandejita Y para adentro Fantástico De Glove No perdamos Ahí está Vemos la entrada Canasta Fantástico El rectificado En el aire Esa canasta Excepcional Del ilusionista Magic Johnson No perdamos el tiempo En hablar de jugadores Que no son relevantes En el juego Por favor Jerry West Defiende Magic Defensas intensas Tensión sobre el parqué Del Casella Jerry West La defensa de Magic Es tremenda Y evita la canasta Intimida Magic Johnson Sacando lo mejor Ofensiva y defensivamente La bola para Booker Se cambia el balón de mano Lanzamiento a canasta No cesta Rebote para Will Chamberlain Sigue la ventaja De Miami Tres puntos Arriba 96-93 Jerry Jerry El bloqueo de Chamberlain Quiere entrar Asumir la responsabilidad La responsabilidad Importantísimo del partido Perdona Perdona Larry Larry Alguien va a intentar Hacer equipo Como los Warriors Con tiradores Con tiradores De Glove Tonto sería Si no lo eligiesen Antes que yo Yo lo intenté Con los Pistons Pero sin saber De pizarras Claro Angelotti Mister Pulpo Yo a lo mejor Intento coger Algún mítico Que no entró En playoff Este como Hakim Iverson O Bird Bird mola Dice Drift Claro Es que yo creo Que con Hakim O Iverson O Bird Se puede ganar El campeonato Yo creo eso Dice No me la jugaría A un equipo De tiradores Mirando los partidos Bueno Yo estoy ahí Estoy ahí De momento 3-2 Ganando mi serie Con mis tiradores Queremos saber Evidentemente Hay que terminarlo El trabajo Está siendo duro Contra Orlando Lo estoy pasando mal Pero ahí está Cuidado Que los que le están Haciendo muy bien Ahí está Rick Barry Vamos a ver Asume la responsabilidad Absorbe el contacto De 2-11 Está ahí Coge el rebote Rick Barry Volando De manera excepcional Para meter una canasta Que le hacía falta a Atlanta Sigue ganando Miami De 3 Magic Tatum Que están llamas Tatum Ahí está la bola Mete la manopla Dan Issel No Elvin Hayes En esa liupa Para Dan Issel Jerry West Transición Ahí está Jerry Lanta la liupa Es un mal Pase Jerry Que está con el copista Hasta para asistir Magic Johnson Defiende Jerry Stathaus La bola para Booker Bandejita No encesta la canasta Pero es falta de Jerry Stathaus Que nervios Están fallando los equipos Igual lo que no habían fallado En todo el partido Las defensas Están apurando 26 puntos De Devin Booker Y otros 2 Que puede sumar ahora Vemos ahí como se choca Stathaus Con Tatum El clan Arias Ese ejemplo no vale Dice The Globe Los robos no valen Dice Angelotti Se redivindica el gen Tongo Dice Dridge Claro que si Confianza que tengas Para aportar a tu equipo Pero en el fondo Se gana globalmente Entonces ahí están Los dos para adentro De Booker Que vuelve a poner el más 5 Jordan lo dijo Pues ahí está Y creo que es mucha razón Eso que dice Jordan Mateo está Dice Mateo está en tu equipo Jerry Stathaus Debajo de la Rochamberland De espaldas Para adentro Mirando ya el bueno Atlanta De momento Sigue mandando en el marcador Miami Aquí en el Ibicenco Casella Center Magic Johnson La bola fuera Para Booker Don Devin Momento de tensión total No sé cómo lo estarán viviendo Alex Oberzo En este momento Está siendo Ahí está Booker Vaya taponazo Tremendo de Jerry Stathaus A Devin Booker Jerry West Dirigiendo el ataque No está fino Jerry Pero es falta De Booker Sobre Jerry West Estoy viendo Mucha tensión Por eso Yo creo que los equipos Tiene que haber Buenas individualidades Pero que después Jueguen muy bien En conjunto Como creo que por ejemplo Estos dos equipos Hacen muy bien Por eso están llegando Ahí tan lejos Ahí está Rick Barry No cesta Y el palmeo ofensivo Del propio Rick Barry Ha sido él mismo Quien ha palmeado La canasta Y se ponen a uno De los hits Madre mía A punto de llegar Al Ecuador Momento de tensión máxima En este sexto partido Magic Johnson Le va a robar el balón Jerry West Se reivindica Devin Booker Devin Booker recibe Devin Booker Quiere entrar con todo Le para Jerry Aparece el dos más uno Booker lanzamiento De dos de media De seis metros Para adentro Devin Booker Legendary De nuevo arriba Miami Hice la entrevista Que dijo También que no miraría Al mejor jugador De la historia Sino miraría El mejor equipo Y eran los Bulls Del 95 Ese vídeo Es verdad Ese vídeo Lo voy a utilizar Yo para el anuncio Del siguiente campeonato Del NBA Playoff Classic Voy a ponerlo En el anuncio Voy a decir Jordan te tomamos La palabra Vamos a ver Cuál era el mejor equipo Ahí está Tatum Buenas defensas De Tatum Navarri Aparece Tatum En defensa Posesión para Miami Momento importantísimo Cada posesión es la vida Ahí está Magic Johnson Doble reverso Dan el teniente Dan Al cristal noncesta Y vuelve a coger El rebote ofensivo Y se cuelga encima El teniente Dan De Elvin Hayes Tremendo Dieciocho puntos Para el teniente Dan Más tres para Miami Jerry West Bola para Elvin El aliú Y se queda el balón Para Tewin El pase no era bueno Momento de crisis Ahora para los Hawks Devin Booker Quiere entrar con todo Rectifica Lanzamiento de suspensión Jerry Stahouse La intimida Rebote para Will Chamberlain Bola para Jerry West Ahí está la niú Vuelve a ser malo Pero bueno La coge Jerry West Absorbe tapón de Tatum Y se lo queda Magic Johnson Cúmulo de despropósitos En las asistencias de Atlanta Jogos lanzamiento de Booker Falla Y se lo queda Will Chamberlain Tremendo Vaya momentos de tensión 3-30 para que acabe el partido Rick Barry se recorre la cancha Lanzamiento de dos Al cristal noncesta Will Para dentro El imparable Y pone a solo uno A los Atlanta Host de Miami Heat Decía Alex I love Booker I love you Dice Alex Momento de tensión Booker Le da el balón a Patewin Tatum Jason Tatum Hace el doble reverso Intentando la canasta Tira el suelo a Barry Para dentro Tatum Se reivindica Tatum Y da Angelotti Momento Will Y eso sin brazos Imagínate con brazos Dice Drift Ya te iba a decir Yo decía The Globe Este es el segundo Lo que pasa Digo del 95 Claro Los Bulls del 95 Acaba diciendo Jordan Está House Momento de tensión Perdonad si no puedo leer Porque estos momentos Ahí me roba el balón Tatum A Rick Barry Madre mía Vaya momento Miami ganando de 3 La bola debajo del aro Magic Johnson Delante de Jerry Para dentro La bandejita El cristal A 2.40 del final Miami ganando de 5 Vaya momento Para robar el balón Que momento importante De Tatum En el partido Metiéndose a canasta Tirando al suelo A Rick Barry Que está haciendo Un partidazo De 30 puntos Rick Barry Pero ahora En estos momentos clave Tatum Se está imponiendo De Tatum Lo que hace Es por no ir al banco Dice Alex Bueno Voy a descansar un poco Aprovechar a ver Algún comentario Carizangelo También es de ese equipo Si yo te digo Spurs y Detroit Para mí me parecen Mejor en los Bulls En el segundo 3-peat Decía Mr. Pulpo Claro Mr. Pulpo Había leído Del 85 Dice Dritz Saca la pasta Tatum Tatum de momento Muy fino Estoy tomando Un poco de aire Y hay madre A 5 5 puntos Arriba Miami En su casa En el Casella Center Intentando Forzar el Septimus Bueno Le voy a dar ya Madre mía Tensión máxima En el partido Dice Berzo Dale Que me da Time A ver el final Pues vamos a darle Para que lo pueda Verzi Claro que sí Berzo cambia el sistema O algo Dos triples De Willy Ya está Dice Mr. Pulpo Jugar el partido Magic Johnson Pues vamos Que está Verzi No sé si está Trabajando ahora mismo A ver si le da tiempo A ver el final Del partido Por supuesto Cualquier ajuste Que queráis hacer Tanto Berzo Como Alex Me lo decís Y hago Y hago el ajuste Ahí está Magic Johnson Excepcional El ilusionista Asistiendo Haciendo mover A su equipo Y también Enchufando De lo lindo Haciendo valer Esos más de 2 metros De altura Para un base De tanto talento Como Magic Johnson Elvin Hayes Va a poner el balón En juego Momento de crisis En Atlanta Bola para la esquinita Para Jerry Ahí está Jerry Se la va a jugar La bola para Elvin Al perímetro Ahí va a robar El balón Magic Tremendo el robo Esto puede valer Mucho del partido Ahora mismo A ver cómo dirige El ataque Magic Johnson Para Miami Estaba metiendo La bola para Dan Issel Y para abajo Fantástica la asistencia De Magic Johnson Después del robo 7 arriba Para Miami Cuidadito 10 puntos Tras pérdidas 10 pérdidas Ahí está Jerry West Lanzamiento de 2 Para adentro Jerry West El logo Saliendo al rescate Del equipo Magic Johnson 18 puntos 14 asistencias De locura Cómo está jugando El Magic Booker Quiere entrar con todo Pasito para atrás Intensas las defensas Tatum Que están llamas Delante de Barry Jason Para Booker Lanzamiento liberado Desde el tiro libre Para adentro Booker Fantástico Ojalá se tire dos triples Y dice Alex vamos Joder Cuidado con Miami Que estaban 3-1 Hace un par de días Y ahora están Acariciando un poco Aquí en su casa A forzar el séptimo Chamberlain Contrapaz de Will Ahí está Will Ahí está Lanzamiento La bola para Elvin Está taponando a Will Ahí está Donovan Mitchell Intenta entrar con todo El reverso Se apoya La bandejita Anoncesta Buena defensa De Dan Issel Cuidadito Minuto 25 Para el final del partido Lo tiene muy bien Miami Vamos a ver Cómo dosifica Cómo gestiona Estos últimos minutos Magic Johnson Bola para Pat Ewing Contra Will Chamberlain Ahí está Pat Se abre el hueco El tapón Para adentro Tremendo El semigancho De Pat Ewing Que lo celebra Y dice También estoy aquí 10 puntos 13 rebotes Y todo lo que ha tirado Pat Lo ha metido San Patricio La bola para Will Chamberlain Debajo del aro Rápido Atlanta Para seguir sumando Se colocan A 7 Los Atlanta Hawks Un minuto Para el final del partido Dirige el ataque Magic Johnson Mr. Pulmo dice Que se acabó el partido Esto está listo Alex aguantamos posesión Booker Bola para Magic Jerry West Bola para Pat Ewing Will Chamberlain Se da la vuelta El feed de Will De Pat Ewing Se sale Rebote a punto Hasta de cogerlo Pat Ewing Transición rápida Donovan Mitchell Ahí está la transición rápida Donovan Y falta de Devin Booker Sobre Donovan Mitchell Que tendrá dos tiros libres Para ponerse a 5 puntos A 36 segundos del final Muchos ya dicen Que el partido Está terminado Estamos cerca De vivir El séptimo partido Entre Atlanta Y Miami La épica En estado épico Total Donovan Con el primero Para adentro El primero De Mitchell Dice Alex Vamos Miami Joder Sois los mejores Verzo con lagrimillas En los ojos Ese fadeaway O'Neal Lo hubiese metido Dice The Glow O Westbrook Dice Mr. Pulpo Ahí está Mitchell Echándose Bao Virtual En el ciberespacio Mitchell Importantísimo Tiro libre Para adentro Donovan Mitchell Ataque Crucial De Miami Posesión A toda la cancha Vamos a ver Le van a hacer falta A Booker A ver el partido Si ya están haciendo Las faltas El partido Está complicado Yo creo Para Atlanta Son 5 de ventaja Otra falta Sobre Booker Además están haciendo Faltas Pues a Booker Lo está buscando También evidentemente Miami Booker es un excepcional Lanzador Y ahí está Cuidado Lo que decía Alex MVP Le gritan En el casilla Devin Booker De Westbrook Desde el triple Dice Berzo Pon a tosigar a muerte Pon empujar Robar Tirar Y encestar Con cuerdas Verzo Ahí está Booker El primero para adentro Vale Tengo Berzo Tengo estas opciones Vamos a Tengo estas opciones Pon A tosigar Y la presión Sin balón Negar balón Ahí está Y también Se puede poner Aunque lo van a hacer Los jugadores Ya Eh ¿Por qué no me sale La presión extendida? No debería salir Maki Presión extendida Ah no La presión extendida Es individual Es individual Ah no Está ahí Automático Todo Bueno Pues ahí está Vale Negar balón Tengo a tosigar Entiendo Fuck Mactrack Dice Verzo Así Vale Y lesionar Porque no juega en el séptimo Seguro que gana Ya con la cara de entrenador Eso lo dice todo Menuda cara Mierda de eliminator Para el séptimo Reviso yo eso Fuck hits Eliminatoria Vamos que la Atlanta Ya sabemos ganar Pues ahí está Cuidado que Va a ser un partido épico Como se presente igual Bueno ponemos lo que nos ha dicho Verzo Ahí está Está el partido complicado ya Porque son seis arriba Vamos a ver Booker aún así Tiene que anotar también el segundo Para adentro El lanzamiento de Devin Booker Del tiro libre Vamos a ver como organiza este ataque Jerry West 32 segundos para el final del partido Jerry Que gran partido Han hecho los hits para forzar Ahí está Will Chamberlain Se la juega al lanzamiento Para adentro Will Cuidadito Es la cuarta de Pate Will Cuidado con Will Que fuerza la falta Y tendrá lanzamiento adicional Vamos a ver Dice te la va a liar Chamberlain en 10 segundos Dice Ben Vamos a ver Porque si falla Que puede ser posible Will Chamberlain era un gran lanzamiento Del tiro libre Pero vamos a ver si hay oportunidad De coger el rebote Como falle La saquen fuera Y metan triple Cuidado Pero bueno Ahí está Will Evidentemente con el Gator Y bebiéndose un Gator Will Para adentro la adicional Se colocan a cuatro Jugada de tres puntos De Chamberlain Evita el lanzamiento Cuidado que Will es grande La bola para Booker Otra vez falta Sobre Booker Dice Mr. Pulpo Va a hacer un McGrady 12 puntos en 25 segundos Eso fue gracioso Eso de McGrady Vuelven a gritar MVP a Booker Ahí va con el tiro libre Dice para mí era salto Dice Angelotti A Booker para adentro El primero de Booker Es que es muy difícil Que falle Booker en un tiro libre 24,8 para el final del partido Ahí está Booker Para adentro Los dos de Booker 6 de distancia Tiempo muerto para Atlanta Vamos a ver que idean Porque si meten un triple Se colocan a tres Y fallando los tiros libres A ver Queda tiempo A ver Lo curioso Ya no quedan tiempos muertos Atlanta Pero queda tiempo Bastante Para estas jugadas Ahí de De parón Dice Booker es portada En el juego Por lo tanto Enchufo ahí de Mr. Pulpo Y además ADN Arias Ahí por ahí también No, no es ADN Arias Es ADN Es ahí Ahí está Elvin Hayes Va a poner el balón En juego Mitchell La bola para Elvin Vamos a ver Cómo lo organiza Atlanta Jerry West Tiene delante a Magic Ah, el lanzamiento Muy forzado D2 de Jerry Falla Ahí está Chamberlain Rebote y para adentro Claro, es primo Por parte de Madre Realmente si el ADN Es ahí También Acaba siendo trascendental Yo y mi hermana Somos el combo total Porque somos Arias ahí Otra vez MVP para Booker 15 segundos Para el final del partido Tiene que meter de nuevo Los dos Booker Y está en llamas El tío Por este final de partido El primero para adentro Va a acabar Booker Con una anotación tremenda Y te ha desflagrante Ahí va el segundo de Booker Para adentro Tremendo Claro, es que Booker Es un excepcional lanzador De triples O sea, de triples De tiros libres Vamos a ver Cómo organiza Atlanta Ahora la jugada Jerry West Tiene que recorrer muy rápido La cancha Bola en la esquinita Lanzamiento del Big Haze Jerry West El pase no es bueno La coge Jerry Lanzamiento de 3 ¡Pum! Para adentro El logo Cuidado 6,9 Tiempo muerto de Miami Va a ser difícil Porque tienen que fallar Los tiros libres Miami Los dos Estarían a tiro Del tiro libre De Booker Jugón en BT Y dice Alex Dice Angelotti Mantengo lo de ayer El bracket Es el árbol genealógico Benke y Berzo Son la resistencia Dice Dritz Con unos segundos más Lo pierde Bueno y Checo también 3 más 1 para Hawks Pero vamos a ver Va a poner el balón En el juego Miami 6,9 segundos Van a intentar hacer falta Sobre Magic Y es falta de Jerry Para intentar perder Los menos segundos posibles Y Magic Johnson Tiene que meter Los dos tiros libres Los G. Joe De la NBA Dicen Angelotti Es verdad Y Checo Pero está Checo también Vamos a ver Dos tiros libres Y falla los dos Magic Y en una jugada De tiro De 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 triples Eso sí El tiro libre que mete ahora Magic Johnson Casi daría el partido ya Por terminado El ilusionista ¡Ya Magic! Se queda corto en el primero Cuidado tensión máxima Magic tiene mucho temple No falla Pues el primero Que se ha quedado corto Madre mía 3 más 1 Dice Mr. Pulpo Ahí va Magic Con el segundo Para adentro el segundo Es casi un tiro libre de partido Vamos a ver un 3 más 1 Donovan Mitchell Se va a recorrer la cancha Jerry West El logo de la NBA Todo el casalla Center de pie En busca del imposible Ahí está Jerry La bola afuera Donovan Mitchell Lanzamiento de 3 Se sale el triple Se le va el partido A los Atlanta Hubs Y es victoria De los Miami Heat Que fuerzan El séptimo Habremos séptimo Partido Entre Atlanta Y la eliminatoria Que quizá no se pensaba Que iba a llevar al séptimo Dos victorias consecutivas De Atlanta 121 O sea de Miami Perdón 121 O 117 Los Miami Heat Ganan en su casa Y fuerzan el séptimo En el Stain Farh Arena Tremendo Tremenda la eliminatoria Dice Alex Vamos joder Buff que final Dice Berto Magic idiota Dice Alex Madre mía 3-3 Como el Atlético De Madrid Los penaltis Y Coge Mr. Pug Dice Realmente los Jungs Descansaron Dos partidos Para jugar el séptimo Bien frescos Veremos a ver Dice Alex En Atlanta Ya hemos ganado dos veces Lo tenemos chupado Ahí está con confianza Alex Y Berto Dice Esto lo arreglo yo Con speech 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 Pues tremendo La victoria De Miami Heat Con ese 121-117 Ahí vemos el porcentaje De anotación Han bajado mucho El porcentaje de anotación Atlanta Ha sido un final Un último cuarto Muy loco realmente Sigue dominando La zona Atlanta Y lo vemos Los puntos Desde los suplentes Muy importantes Las asistencias Superiores en Miami Con la aportación Por supuesto De Magic Siempre dominando El rebote 20 rebotes Ofensivos De Atlanta Tremendo Y ahí están Las pérdidas 10 pérdidas Que creo que ha sido Un factor fundamental Para Atlanta Tienen que estar Muy finos En el séptimo Pues cuidadito En el alambre Will Chamberlain Que parecía imparable Y aquí están Los Miami Heat De Alex Que se recuperan Y empatan La eliminatoria 3-3 Tremendo Claro dice Alex Chao Buen partido Buen partidete Alex Dice Berzo Claro que sí Muchas gracias Alex Nada por haber estado ahí Por disfrutar de tu equipo Y nada El séptimo partido Que será En principio El sábado Por la tarde De fin de semana Séptimos partidos A las 5 y media De la tarde Bueno 5 o 6 No lo sé Ya os lo diré Y nada Partidazo tremendo Vamos a poner un poco de música Para este interludio Entre partido Ya está Pues nada Vamos a ver un poco Por cuartos Como ha ido la anotación Tremendo Como lo han remontado Estos Miami Heat Como lo han luchado 27-24 El primer cuarto Para Miami El segundo cuarto También lo gana Miami 30-27 Llegando Ganando de 6 Evidentemente 57-51 Al descanso Tercer cuarto 39-33 39 puntazos En un cuarto De Atlanta Hoss Con un 78% En tiros de campo Tremendos 3 de 4 en triples Excepcional Este cuarto Para Atlanta Que empataron A 90 realmente Se llegaba 90-90 Al último cuarto Y 31-27 El último cuarto Para Miami Con un 90% En los tiros libres Importantísimos Esos 10 tiros libres Y bueno Impresionante Realmente Incluso más puntos Desde la zona Miami En estos En estos En este último cuarto Excepcional La victoria de los Heat En un partido trepidante La segunda parte 66-64 La ganaría Atlanta Pero no sería suficiente Para ganar el partido Dice Dritz Haciendo contraprogramación A la velada Ay no sabía yo Que es la velada hoy No tenía ni idea Ah no La velada es el sábado Entonces Vale Dice Angelotti No te da tiempo Pablo Me da que en septiembre No has acabado esto Jejeje Si a ver Yo voy Voy ya con tiempo de sobra Porque incluso La primera semana de agosto Yo tengo pensado No hacer nada O sea Empezar ya Seguir con el material De Youtube Y que el torneo Este acabado O sea Yo tengo En caso Habría una semana De emergencia Que es del 1 al Del 1 al 7 de agosto Sería como los días De emergencia Yo marcho el día 9 O sea Que ahí Hay margen De tiempo Pero emoción total Sin duda La de esta eliminatoria Que se pensaba Que era la única Que no podía llegar Al séptimo Pues aquí lo tenemos Habemos el primer séptimo Vamos a ir con el siguiente partido Vamos a analizar Evidentemente Primero los puntos Vamos a ir primero 38 puntos de Buker Fantástico Con 14 desde el tiro libre Evidentemente Pero grandísimo partido De Buker Con 10 de 16 En tiros de campo Legendary Drake Barry Que hizo un partido También legendario 33 puntos para él Pero teniendo Bueno no le configuro Como la pérdida En el pase 33 puntos para Barry 31 puntos 18 rebotes Para Will Chamberlain Jerry West Que ha estado muy bien defendido Ha tenido fallos En algunos momentos Pero acaba con el doble doble 21-11 Donovan Mitchell 3 de 13 Ha estado fatal Donovan Mitchell En el partido de hoy Aunque tuvo algunos momentos Eh Pues Buenos Pero realmente 3 de 13 Son muy pocos puntos Solo 11 Jerry está Haos que ha estado muy bien Y no sé si Jerry está Haos Podría jugar de titular En lugar de Donovan Mitchell El séptimo Eh Quizás se lo está ganando Con 5 de 5 En tiros de campo Con todos los buenos momentos Que ha hecho A lo largo de De toda la eliminatoria Y sin duda sería Pues Un cambio fundamental Que es un cambio Que podría hacer Berzo Y veremos a ver Si Se decide Si decide hacerlo Realmente Se lo están como pidiendo Los jugadores Con estos números En estos partidos E incluso en los anteriores Dice Hay que ver a Booker En grande Veremos a Booker En grande Por supuesto Elvin Hay 6.6 rebotes Donolk Mete 2 puntos Sidney Wills Que hoy no ha estado Tan participativo En la anotación Pero aporta Pues hay un robo Y dos rebotes Y Kyle Lowry Y Kiki Van de Beek Y Roy Hieber El banquillo Ya ha estado muy mal De Atlanta Excepto Stahouse Todo el banquillo De Atlanta Ha estado bastante mal Y veremos a ver Que decisiones toma Berzo Para ese séptimo partido Tremendo En el State Farm Arena De Atlanta Miami Heat Aquí los tenemos Con Devin Booker 38 puntazos Tremendos Dan Issel 20 puntos Siempre que aporta Dan Issel Pues el A Miami Heat Obtiene buenos resultados Magic Johnson 19 puntos 14 asistencias 5 tapones Tremendo Magic Johnson Pese a las 3 pérdidas 9 de 12 en tiros de campo Joe Johnson 18 puntos En 14 minutos Tremendo Más puntos que Tatum Pero Tatum Que acaba aportando Pues puntos En ese último cuarto Ahí está Una de La única que tiró En el último cuarto La metió 3 asistencias Un robo Y un tapón Tremenda la aportación De Tatum La segunda parte 3 de 14 Enmendando su participación De la primera parte Que volvió a ser Mala de nuevo Igual que en el partido anterior Patewin 10 puntos 13 rebotes Para él Aportando por supuesto Su trabajo Maurice Lucas 4 puntos Y después ya La aportación Ya de La corta rotación De los Miami Heat Tremendos Los Miami Heat Haciendo Un grandísimo partido Vamos a ver en grande Yo creo que A Rick Barry A Will Chamberlain Le hemos visto mucho Vamos a ver a Rick Que ha hecho un partidazo Fantástico Pero no ha sido suficiente Para ganar hoy aquí En el Casella Center Partido muy igualado Bueno pues Algunas de las imágenes De este jugador Que tiene tanta versatilidad Para robar Para lanzar de muñeca De 6 metros Para meter triples Bandejas aro pasado La fuerza Para penetrar a canasta Un auténtico espectáculo Rick Barry Uno de los primeros En mis listas El bueno de Rick Fantástico Y vamos a ver Y vamos a ver como decía Dritz En grande Al bueno De Don Devin Booker Que si le preguntaría Les me diría Me da igual Pon al que sea Pero hoy creo que Devin Booker Se lo ha ganado Ha metido 10 de 16 En tiros de campo Los tiros libres Del final del partido Pero una auténtica Exhibición De lanzamiento Metiéndolo todo Don Devin Excepcional Fantástico El partidazo De Devin Booker Pues aquí estamos Aquí hemos hasta Hemos llegado hasta aquí En esta serie Para disfrutar De un séptimo partido Tremendo 3-3 La eliminatoria Voy a cambiar la escena Para ir al bracket Después de este 121-117 Victoria de Miami Y en esta eliminatoria ¡Avemus séptimus! ¡Claro que sí! Después Después de Depende de cómo Acabe el día de hoy Veo a ver Qué horarios pongo Para los partidos El Mr. Pulpo Booker Es portada Eso pasa en todos los 2K Jugador portada Jugador que va a rendir Bueno Claro es que La portada del 22 Era Jordan ¿No? Si no me equivoco ¿O no? Ah, era Donchich Era Donchich Pues Pues bueno Donchich Creo que en el anterior No rindió mucho Pero bueno Claro, era Classic Es que Claro, vamos evolucionando Realmente estos 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 campeonatos Pues ahí lo tenemos No tenemos todavía Finalista en el este Porque Esta eliminatoria Entre Atlanta y Miami Se pone 3-3 Emoción total Voy a mandar el enlace Ahora mismo A Benki Y a Sonilus Porque nos acercamos ya Al Utah Denver Vamos ahí Tengo aquí los cambios Para hacer Así que vamos para allá Voy a mandar el enlace A Benki Y a Soni Porque empieza El siguiente partido De la serie Al mía Que emoción Es Atlanta-Miami Ese séptimo Madre mía Los séptimos Que nos van mal Para el corazón Ahí está Atlanta-Denver El rival Buscando rival Para Memphis Veremos a ver Si Denver consigue Cerrarlo en su casa O a domicilio Los